¿Qué tal gente? Estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal, es un nuevo tutorial. Vamos a sacar otra forma de conseguir los pokémones de evento para cuarta y quinta generación. Va a ser sencillo, va a ser con tus teléfonos celular. Y antes que nada, en el video anterior que subí, olvidé mencionar que este router está conectado con este cable amarillo que va directamente al router, conectado hacia el router. Como si fuera un dispositivo normal, común y corriente. Pero bueno, vámonos al siguiente tutorial. Lo importante de aquí es configurar nuestra zona Wi-Fi. En vez de que nuestra seguridad sea por contraseña, le vamos a poner que ninguna. Y vamos a bajar un poquito el brillo. Y al no emitir con una seguridad, vamos a ponerle guardar. Nos vamos a zona portátil. Ahora sí está activada, sin seguridad. Igual lo que tenemos que hacer aquí, es que ya estamos en el juego. Nos vamos a ver versión. Y en Nintendo Settings del Wi-Fi. Vamos a agregar nuestra señal. Y al agregar nuestra señal, hacemos lo mismo. Vamos a agregar nuestro DNS, que está abajo en la descripción del video. Y hacemos un test. El test no debe de tener ningún error. Conexión correcta. Y ahora lo que nos interesa, es ver que funcione. Vamos a hacer nuestra prueba. Con Pokémon Pearl. Asimismo, este también va a funcionar para quinta generación. Blanco Negro, Blanco Negro 2. Y Platino, Perla, los que tú quieras. Y este no tiene, este no tiene para descargar eventos. Qué interesante. Vamos a cambiar. Y ahorita regresamos con un cartucho que sí tenga para descargar eventos. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, volvimos a meter el Hair Gold. Para que volvamos a ver de que sí funcione el evento. Y nos vamos a regalo misterioso. Recibir regalo. Y nuevamente lo vamos a ir por vía Nintendo. Y empieza ahí la búsqueda. Ahí está conectándose. Vamos a ver si nos cae un evento que no he descargado todavía. Ahora decimos que sí, que este evento ya lo tengo. Ok. Vamos a seguir intentando, pero aquí te das cuenta que sí se está conectando al DNS. Y que también puedes hacerlo desde tu vía móvil. En este caso, desde tu celular. Igual, si tienes alguna duda o comentarios, las vemos en la caja. De aquí abajo del video. Vamos a ver un siguiente intento. Es que casi la mayoría ya los descargué de este juego. Uy, uy, uy. Ahí, sí. Parece que este sí, este sí. No, pero bueno. Cualquier cosa, ahí me escriben. Espero que esta vez, con este otro método que hay, te pueda, te pueda ayudar. Sin más por el momento, nos vemos en un nuevo video. Adiós. Adiós.